perjudicial para los intereses de cada una de las naciones. Y para hablar de este tema, pero también de muchos otros, pero creo que es un punto interesante, hablando también de nuestros vínculos actuales y los hechos, de los dichos del presidente respecto a otros presidentes, cómo se construye de Latinoamérica, ¿no? Cómo se construye nuestra relación con Latinoamérica. Es interesante porque, bueno, podemos hablar de estos temas con Carlos Raimundi, quien fue embajador argentino ante la Organización de Estados Latinoamericanos, OEA, y que seguramente tiene mucho para comentarnos desde este y otros temas. Bienvenido, Carlos Raimundi, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, un gusto como siempre. Estaba escuchando por lo menos el último tramo del editorial y la verdad es que no tengo nada para agregar porque está dicho no solamente lo conceptual, sino la manera de decirlo, las palabras utilizadas, me siento completamente identificado. Sobre esto último que vos decías, Alejandro, la verdad yo creo que todavía en el pueblo argentino hay reservas de anticolonialismo, ¿no? de querer ser una patria soberana, donde podemos discutir puntos de vista, pero no arrastrarnos, ¿no? Vos imaginate lo que tuvimos en el día de ayer, en la jornada de ayer, antes de ayer, es la presencia de una jefa militar que tendría que haberse reunido con sus pares, con sus pares militares, no con autoridades políticas, porque ella no es una autoridad política, mejor dicho, no lo es, no lo debería ser para los rangos que maneja la Argentina. Y sin embargo la respuesta fue, un presidente que se viste de militar, que viaja hasta Ushuaia para reunirse con una jefa militar de otro país, ¿no? Así que la verdad que es tremendo. Pero además, yo quiero dejar sentada otra cosa, una opinión. ¿Por qué he escuchado, y es frecuente escuchar, bueno, ¿por qué tenemos que estar alineados con Estados Unidos si no nos da nada? Bueno, vamos a suponer que nos diera, ¿no? Vamos a suponer que sí, que nos diera. Yo aún así no estaría de acuerdo. ¿Y sabe por qué no estaría de acuerdo? Porque el sistema que sostiene el esquema de poder de los Estados Unidos ha llevado a la humanidad a la tragedia. A la tragedia de una concentración de riqueza impresionante, descomunal. A la tragedia del cambio climático, de la catástrofe climática que está viviendo la humanidad, y a la tragedia de la guerra, y de las invasiones. Entonces, ¿para qué queremos que nos den algo? Suponete que digan, bueno, no, porque si no caemos en manos de China, cosa que es otra falacia absoluta, ¿no? Porque es muy distinta la concepción ética y moral que tiene China de la cooperación internacional y la que tiene el capital globalizado. Pero, este, no, cuando te dicen no, para no caer en esas manos, entonces recibamos inversiones de ahí. Y la verdad es que recibir inversiones de ahí significa alimentar fondos de inversión y fondos buitre, que son los que soportan este sistema internacional del capitalismo globalizado. que lo único que ha hecho fue incrementar el presupuesto de armas y las corrientes migratorias en América con políticas de ajuste, de endeudamiento. Entonces, sinceramente, yo no quiero que nos den nada. Buenas relaciones, bueno, sí, las relaciones serias, normales que hay que tener con todo el mundo por una cuestión de buen proceder de uno. Pero de ahí a rendir pleitesía y a convertirnos nuevamente en una colonia, la verdad yo creo que el pueblo argentino debería indignarse rápidamente frente a esto, ¿no? Carlos, ¿sería correcto decir que, digamos, los vínculos que construye Estados Unidos con terceros países, ya sea Latinoamérica u Europa, están basados en una relación injusta de comercio y de transacciones, donde Estados Unidos se hace a poco valor, digamos, a pagando poco, o otorgando poco, por grandes cantidades de recursos, ya sean de los recursos naturales, ya sean financieros, ya sean de valor, y otorgando poco a cambio. Entonces, digamos, las relaciones que se construyen con ese país, no es que no haya que construirlas. Digamos, no hay que construirlas mientras tanto sean en términos muy desiguales, ¿no? Bueno, pero que históricamente es así. Estados Unidos es el heredero del siglo XX del Imperio Británico del siglo XIX. Manteniendo el mismo esquema de dependencia financiera, de endeudamiento, los endeudamientos no son únicamente económicos, tienen un costo económico, pero fundamentalmente tienen un costo político, porque vienen de la mano de la imposición de políticas, de austeridad, de políticas recesivas, que hacen cada vez más difícil cumplir con las deudas. Entonces, te apalean por dos lados. Te apalean desde lo económico, porque le debes el dinero. Y desde lo político, porque como te obligan, para prestarte ese dinero, a cumplir determinadas políticas de ajuste, vos estás cada vez menos, con un aparato productivo menos fructífero, y por lo tanto tenés cada vez menos posibilidades de pagar, y por lo tanto la deuda pasa del terreno de lo económico al terreno de lo político, que es depender de ellos, o bien rematarte los bienes, que es lo que sucede cuando uno no puede pagar un crédito, es decir, desmantelar el Estado, vender las empresas, transferir las rutas aéreas, entregar las áreas petroleras. Así que no, digamos, por donde lo mires, no es en absoluto redituable mantener una relación de dependencia con el imperio, con el imperio anglosajón que nos ha gobernado durante los tres últimos siglos de la manera que hemos visto. Y lo mismo le pasa, no es un tema de la Argentina, lo mismo pasa a todas las naciones latinoamericanas que están sufriendo inestabilidad, aumento del narcotráfico, del crimen organizado, migraciones forzadas, empobrecimiento. Así que por eso yo creo que hay un sistema. Por eso uno no tiene que esperar nada, ni tener contactos que incrementen una dependencia con ese sistema, porque no es un país, sino un sistema fundamentalmente injusto. Sí, acá nuestra compañera Marcela Colcerriani te hace una pregunta también. Buenas tardes, Carlos Raimundi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siguiendo el hilo de tu comentario, tu explicación que siempre nos nutre, viendo incluso cómo viene en Latinoamérica los alineamientos en función de lo que, según palabras de nuestro presidente argentino, entramos en la lógica de la política exterior norteamericana, viendo que hace pocas horas AMLO, presidente mexicano, comentó una irrupción de policías en la embajada en Ecuador, en la embajada mexicana en Ecuador, para secuestrar, digo yo, en mi opinión, a quien está vacilado ahí, al vicepresidente Glass, un hecho que verdaderamente es atroz, desde el punto de vista del derecho de las naciones. Y que esto, bueno, se hace, obviamente, me parece a mí, para fortalecer esas posiciones de derecha, esas posiciones de gobiernos que van a estar, o están ya inevitablemente aliados, alineados a esa posición de Norteamérica. Quisiera una consideración sobre esto tuya, como embajador que ha sido en Naciones Unidas. Sí, mirá, Marcela, vamos a empezar desde el principio. Hay una disputa geopolítica en el mundo, los Estados Unidos están perdiendo claramente esa disputa, se está perdiendo la guerra a la OTAN, se está perdiendo frente a Rusia, Estados Unidos se está perdiendo frente a China, toda el área noratlántica está perdiendo frente a los BRICS, ruta de la seda, tecnología de quinta generación, quien no quiera ver esto, si no quiere que no lo vea, pero es porque tiene una venda en los ojos, esto no admite, no resiste el menor cuestionamiento. Y no es el mundo libre contra autocracia, porque la verdad que me digan que vos sos libre de elegir en Estados Unidos, para ser candidato necesitas juntar 500 millones de dólares, y lo que es una autocracia es China, que ha sacado 400 millones de seres humanos de la pobreza, digo, ¿cuál es lo más democrático de los dos? Así que que no me corran con eso, porque la verdad es muy poco, muy poco inteligente la línea argumental. Así que hay esa disputa, ¿no? Entonces necesitan alinear América Latina para mostrar el patio trasero ordenado. Y entonces hace unos cuantos años, cuando vinieron los gobiernos populares, comenzaron a planificar a mediano o largo plazo cómo hacer para deshacerse de esos gobiernos populares. Y así crearon el López, por ejemplo. Es decir, primero monopolizaron los medios de comunicación, financian simposios, seminarios de formación política, ideológica, intercambios, cursos, etc., para formar jueces, para formar empresarios, para formar periodistas, para formar dirigentes políticos, que naturalicen las posiciones, y para formar militares también, que naturalicen las posiciones del imperio. Entonces después, utilizando todo ese menú, produce la condena de Lula, en su momento que fue preso y no pudo impedir que Bolsonaro fuera presidente de Brasil, Rafael Correa, que está en el exilio en Bruselas y no puede volver, junto con otros funcionarios de su gobierno, como el ex-canciller Ricardo Patiño y otros, y la inhabilitación judicial de Cristina Kirchner, por ejemplo. En ese marco, persiguen judicialmente a Jorge Glass, que es un ex-vicepresidente de Ecuador, que estuvo preso muchos años, muy enfermo, a quien luego le conceden una apertura de su prisión por razones de la salud muy, muy precaria que tenía, y él entonces se asila en la Embajada de México, que es una herramienta de la Convención de Viena, que es la que regula las relaciones diplomáticas de los estados. Es decir, la Embajada de México, en Quito, y en cualquier otro lugar, es territorio de México. Por lo tanto, quien es soberano ahí, para ver a quién alberga allí, a quién le da asilo, y a quién no le da, es México. ¿Y qué es lo que hizo la policía de Ecuador? Violó la soberanía del territorio mexicano, agrediendo físicamente al encargado de negocios. Primero echó a la embajadora, que tenía México, cosa que está habilitado para hacerlo. Pero después violó la Embajada. Así que no tienen miramientos tan terrible es lo que se hizo. Y yo no sé que ni sé siquiera si el presidente de Ecuador tiene bajo control esto. Me parece que hay poderes económicos que son muy superiores a la propia persona del presidente de Ecuador. Entonces, tan fuertes es que hasta países que la Cancillería Argentina dijo que no correspondía hacer eso. Mirá, que para que la Cancillería Argentina diga que no correspondía hacer lo que hizo Ecuador, ¿cómo será lo que habrá hecho Ecuador? Todo esto tiene dos consecuencias. Primero, rompe la unidad latinoamericana, porque hace pelear a Ecuador con México, como hizo pelear a la Argentina con Colombia después de los agravios de Millet, y con el gobierno de Lula, etc. Es decir, rompe la unidad y la posibilidad de la integración latinoamericana. Y genera un clima de inestabilidad política en la región, que es lo que justamente las derechas necesitan para poder afianzar su proyecto y para hacer que la política nunca se solidifique y tenga la capacidad de interpelar a los poderes económicos y financieros. Carlos, acá el compañero Walter Larrea también te va a hacer una pregunta. Un gusto, Ricardo, en esta oportunidad. Te quería preguntar, consultar, ¿cómo ves desde tu opinión? Estamos a pocos días de que se está acrecentando el conflicto del Medio Oriente, se está regionalizando. No sabemos a ciencia cierta los alcances que puede tener esta escalada. Y justo en esta situación, y con los precedentes que tenemos de la Embajada de Israel, con la AMIA, ¿cómo ves el panorama en el sentido de, a cuento de nada, involucrarse en posiciones como está haciendo el presidente de la Nación, en esta situación, en este contexto, y si realmente ves la posibilidad de que se respetan situaciones como de la AMIA y de la Embajada, porque, a cuento de nada, el presidente de la Nación nos está llevando a un conflicto que no, digamos que sin ninguna necesidad. Sí, mirá, yo la verdad que no te podría responder, anticiparme, digamos, a un hecho de esa envergadura, pero indudablemente es involucrarse en un conflicto en el que la Argentina no tiene necesidad de hacerlo, y si de alguna manera se debiera involucrar, es a favor de la paz, a favor de los saltos al fuego, no, no de alinearse incondicionalmente con el gobierno del Estado de Israel que está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, y que está generando una inestabilidad y una crisis en todo Medio Oriente muy fuerte, así que no tiene sentido, es un daño más que le está haciendo la política exterior de este gobierno a la Nación Argentina, ¿no?, y al pueblo argentino, así que va en la misma dirección que hablábamos, es entregar los recursos al Comando Sur de los Estados Unidos, pelearse para evitar la integración de América Latina, y alinearse con un gobierno que está cometiendo crímenes de guerra extremadamente graves como lo está haciendo el gobierno de Israel, ¿no?, es una cosa terrible lo que está haciendo la política exterior de este señor que a mí me cuesta muchísimo nombrarlo como presidente, porque además no es un gobierno, la Argentina no tiene un gobierno, la Argentina tiene un plan de negocios, no es un gobierno, porque un gobierno que vos tenés una epidemia y te dice que tenés que ponerte pantalón largo para que no te piquen los mosquitos, es una burla. Por lo tanto, es un plan de negocios para entregar el país bajo control de los grandes monopolios internacionales y evitar la protesta social endureciendo el aparato represivo, eso no es un gobierno, eso es un, ya te digo, un plan de negocios privado, absolutamente. Carlos, y ya para ir cerrando, qué curioso, ¿no?, que el acercamiento de la política exterior en manos de este presidente es hacia los países que usualmente han votado en contra nuestra en Naciones Unidas respecto a la reclamación de la soberanía argentina en Malvinas, ¿no?, Estados Unidos, Israel y Ucrania. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, mira, sí, lo de Malvinas es así como vos lo decís, Alejandro. Pero además, el año pasado, en noviembre, se votó en favor de levantar el bloqueo de Cuba y votaron 182 países, o 187 países, me parece, en favor de levantar el bloqueo de Cuba. Y hubo solamente dos, solamente dos que votaron en contra, justamente Estados Unidos e Israel. Y esos son los países con los que están.